El presidente Uto Pérez Molina, en compañía del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y otras autoridades, inauguró la 54 edición de la Caravana del Zorro, que reúne motociclistas guatemaltecos y extranjeros, quienes realizan un viaje al municipio de Esquipulas, Chiquimula, para venerar al señor de Esquipulas. Este año la travesía busca entrar al libro de récord Guinness como la actividad que reúne mayor cantidad de motocicletas en una romería. Muchas gracias a todos ustedes, que son parte importante de lo que hoy está escribiendo una historia, gracias a la iniciativa de Edi. Felicitaciones Edi por esta iniciativa, por esta costumbre, por esa tradición. Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, dio a conocer que mantienen operativos viales con no menos de 200 agentes. A las acciones para salvaguardar la vida de los pilotos se suman elementos de la PNC, de la Unidad Humanitaria y de rescate del Ejército de Guatemala, Cruz Roja, cuerpos de bomberos, personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Dirección General de Protección y Seguridad Vial, entre otros.